Cada vez que yo te veo, me mata el deseo Si tú supieras lo que quiero, debo decirte que Yo siempre pienso en ti, yo sé que estás curiosa Y yo quiero saber lo que tú sientes por mí Yo siempre pienso en ti, yo sé que estás curiosa Y yo quiero saber lo que tú sientes por mí Llevo tiempo, que casi ni te veo ¿Qué puedo hacer pa' matar estas ganas? Porque por ti siento que me ahogo en el deseo de tenerte Una noche más en mi cama Dime si te atreves, dime si te escapas Conmigo te viene, que ambos sabemos que ambos los queremos Me tienes maquineando ¿De qué estás pensando? No sé lo que estás tramando Me mata la curiosidad De saber lo que tú quieres hacer De entender, de entender qué es lo que pasa por tu mente Yo siempre pienso en ti Yo siempre pienso en ti Yo sé que estás curiosa Y yo quiero saber lo que tú sientes por mí Andas curiosa Andas curiosa de saber Que lo que yo siento, mujer Debo decirte que me haces enloquecer Déjame saber Déjame saber Que lo que tú quieres hacer Yo te puedo dar placer hasta el amanecer Déjame saber Que te quiero envolver Que te quiero envolver Que te quiero envolver en el piel con piel. Déjame saber que es lo que tú quieres hacer, yo te puedo dar placer hasta el amanecer. Déjame saber que te quiero envolver, que te quiero entretener piel con piel. Yo siempre pienso en ti, yo sé que estás curiosa, y yo quiero saber lo que tú sientes por mí. Yo siempre pienso en ti, yo sé que estás curiosa, y yo quiero saber lo que tú sientes por mí. Baby, déjame saber que es lo que tú sientes por mí. Tengo la curiosidad de saberlo. Esto es J. El Anunnaki, Benjamin El Inventor, Last Empire Music, la bomba de tiempo. El Inventor. La guerra Music, la bomba de tiempo. Gracias.